Entramos en ocho segundos... ...y dentro. Buenos días. Hoy les traigo una triste y terrible noticia. Y aunque desconozco los detalles de las acusaciones... Me está echando a los leones. Mitch Kessler, mi copresentador y compañero desde hacía 15 años, ha sido despedido. ¡Que te follen! Nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestra historia. ¡Mi vida se va a la mierda por una bobada! Estamos en plena resurrección. Ella tenía fecha de caducidad. Quiero que empieces a preparar a gente nueva. No encajo en el molde. ¿De qué molde hablas? De todos, en realidad. Su programa apesta. Gracias. Apenas hay noticias. Quiero pruebas de vestuario, de cámara y de maquillaje. Necesitamos un contrato. Y los abogados. ¿Lista? Estoy lista. La gente necesita confiar en que la persona que les habla del mundo... ...sea alguien honrado. ¿Como tú? Sí. El país se identifica contigo. La gente lo ha visto y quiere más. Ver cómo una mujer admirada se desmorona es... ...un clásico del entretenimiento de este país. Necesito tomar las riendas de la situación para que no me dejen al margen. Me has jodido la vida. Me has dejado en el bosque a merced de los lobos. ¿Crees que voy a aceptarlo? Esa silla puede ser tuya. No quiero tu trabajo. Un cielo, ocho brazos. Si sales por esa puerta, ya no volverás a entrar. Lo que vosotros sois incapaces de entender es que ya no tenéis la sartén por el mango. Y la verdad, estoy harta de que los idiotas lleven las riendas. Vamos a hacer esto a mi manera. ¿Qué le ha pasado a la tel? Tuvimos una discusión. ¿Qué le ha pasado a la tel? ¿Crees que